El ingeniero Pedro Díaz Granado que nos está pues amablemente dando la charla tiene mucha experiencia en el mercado en las exportaciones y pues el tema que estamos dando la parte fitosanitaria es acorde a la situación que estamos viviendo actualmente con lo de la pandemia. Es cumplir los requerimientos legales que exige el ICA en cuanto a las regulaciones fitosanitarias y de registros exigidos por la institución. El primero es registro de predios mediante un proceso de inscripción el cual con una herramienta en sistema mediante un programa que se llama CISPAP, el ICA registra cada predio productor de frutas frescas en Colombia. Simplemente no se basa en las clases virtuales, es muy fundamental las clases presenciales, nosotros estamos en una costumbre que las clases eran presenciales. Una charla esta nos amplía el conocimiento y nos mejora como la forma laboral porque son personas con experiencias que nos dan su estrategia y ayudan en una parte laboral. Los estudiantes de operaciones portuarias es muy importante que ellos conozcan desde la metodología a través de un invitado que conozcan los aspectos fitosanitarios para exportar. Ante todo pues porque está tratando temas de inocuidad debido a los alimentos, los cuidados que hay que tener ante todo con los alimentos más que todo. Como sabemos pues la logística es algo que está en digamos que en todos los sectores y pues tener un personal capacitado desde Ciénaga pues brinda la oportunidad de que ellos puedan ampliar sus horizontes y trabajar en diversos campos que tengan que ver con lo que digo, con la logística. Es una profesión de futuro. En Colombia el desarrollo portuario, el desarrollo marítimo se ha visto implementado con programas de desarrollo tecnológico y técnico y de conocimientos. Hace 15 años, 20 años, todos los que estaban en el puerto de Colombia eran ni siquiera bachilleres. Hoy día se exigen que sean profesionales. Pues lo que más me ha llamado la atención de operaciones portuarias es porque tiene un tratado de importación y exportaciones a nivel mundial que me llama mucho la atención lo que es negocios internacionales y todas esas cosas. A mí siempre me ha llamado la atención esta parte de la importación y de la exportación. Eso es como que la atracción de esta carrera. Formar a operadores que conozcan toda la logística, no simplemente para trabajar en el puerto, sino en todas las empresas que manejen comercio internacional.